Hola a todos, hermosos seguidores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Ahora pasemos a nuestro vídeo. Después del terremoto que tuvo lugar en Turquía, el mundo entero se movilizó. Muchas celebridades recolectaron donaciones para este terremoto. Tuvabuyo Kustum fue uno de estos recaudadores de fondos. Y los canales de televisión transmiten juntos para recolectar donaciones. Muchos famosos se sentaron en las mesas reservadas para ellos y tomaron nota de las donaciones recibidas por teléfono. Ephina Yurek y Demetozdemir tuvieron lugar juntos. En Jina Yurek y Demetozdemir también pidieron apoyo para esta campaña. En Jina Yurek y Demetozdemir contribuyeron en gran medida a esta campaña. La campaña creó una gran comunidad que se unió para ayudar a las víctimas del terremoto. Con las donaciones recaudadas para la campaña se cubren las necesidades básicas de los damnificados por el terremoto. Se están recolectando donaciones para este terremoto en todo el mundo. En Jina Yurek y Demetozdemir estaban encantados de contribuir a esta campaña. La difusión de la campaña en las redes sociales hizo que la gente tomara conciencia de este tema. Estimados seguidores, hemos llegado al final de esta noticia. No olvides mencionar tus ideas en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente saludable. Adiós.